Ahora, siguiendo con el tema de inmigración, Elvin Alexander Correas es un hombre salvadoreño, sin documentos, detenido el pasado 24 de enero por inmigración. Desde ese día, este hombre vive esta pesadilla porque, según él, le exigió a Jorge Vidal, el hombre que lo contrató para un trabajo que le pagara 950 dólares. Correas dijo que, además de negarse a pagarle, le quitó la mitad de las herramientas con las que trabajaba. Elvin Alexander presentó una demanda civil en diciembre pasado en contra de González por salario no pagado, pero su ex jefe lo amenazó y, aparte de eso, luego fue detenido por agentes migratorios, un caso que se ve cada vez más, Javi, en Estados Unidos. Bueno, hemos recibido muchísimas preguntas sobre el caso del inmigrante que fue detenido días después de pedirle a su empleador que le pagara su sueldo. Ahorita, vía Facebook, está Patricia Sánchez, la esposa de Elvin Alexander. Señor Sánchez, su esposo, se arrepiente de haberle pedido el dinero a su ex empleador. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, yo pienso que nosotros hicimos lo justo porque no estábamos pidiendo un dinero que no era de él, era su salario. Ahora, señora Patricia, sabemos que usted tiene un niño con problemas psicológicos y usted recibió esa llamada de inmigración justamente cuando estaba con la psiquiatra. Su esposo es la única persona que trabaja en casa. ¿Cómo le va a afectar a usted si su esposo es deportado? Bueno, pues, imagínense. Sí, es verdad. Yo estaba en, iba llegando exactamente a la cita. De hecho, ni firmé ni nada. Mi esposo me llamó y luego como que le quitó una, el celular, la persona de inmigración, porque me llamaron del celular de uno de inmigración, no del celular de mi esposo. Pues, para mí esto es algo bien impactante, algo bien fuerte, porque yo nunca me imaginé que hubiera tanta injusticia aquí en los Estados Unidos para una persona que solamente vino a trabajar y no anda haciendo nada de delitos, vandalismo. Las personas que tienen que estar ahí son otras, no mi esposo. Señora Patricia, el expatrón de su esposo, el también hispano Jorge Vidal González, asegura que su esposo tiene antecedentes criminales. ¿Es esto cierto o usted lo desmiente? Yo lo desmiento y tengo las pruebas conmigo. Si quieren, también ustedes pueden comprobarlo con los abogados de mi esposo y el padre. Ya tenemos todo nosotros en mano para poderlo limpiar, el nombre de mi esposo. ¿Su esposo no tiene antecedentes criminales, dice usted? No tiene antecedentes criminales. Nosotros mandamos pedir unos papeles para el estado de Oklahoma, donde se comprueba el récord de mi esposo. Señora, estamos viendo las fotografías, mientras usted está hablando con nosotros, de su esposo en una parroquia, de su esposo con su niño. ¿Cómo han sido estos últimos días en casa, sin él, sin el sustento, sin el padre de la casa? Muy difícil. Todo esto para mí es muy difícil porque cuando tú estás haciendo las cosas correctas, nunca te esperas que eso te va a pasar a ti. Y en verdad, pues sí, para mí ahorita, pues mi esposo es mi sustento y el de mi hijo.